Más allá de repente vamos a ubicar un video, ¿ya? Que le hacía un video de la creación. Y vamos a hacer un video, ¿ya? ¿Qué? Muévese, muévese nomás con algo que sea así como que curioso, algo así como chistoso, quiere mostrar algo, ¿ya? ¿Me avisa? Ya, uno, dos, tres. Aquí tenemos el gel longicruz. ¿Ves cómo salió? ¿Sí? Ahí está. ¿Ves?